El profesor Víctor Blanco Aguilar empieza en los Juegos Escolares, Disciplina de Ajedrez. ¿Va a estar presente con sus alumnos en la competencia? Bien, este año vamos a acompañar como entrenadora la institución educativa emblemática Sandra Teresita. Y bueno, también hiciste de forma, como decir, comentarles de forma extraoficial. Hay alumnos que los preparo, pero como pertenecen a otros centros educativos, entonces ellos allí hacen su respectiva inscripción y, bueno, aparecerán otros como entrenador y delegado. O sea, en ese caso usted no tiene nada que ver a pesar que son sus alumnos. Bueno, en el aspecto de inscripción no, porque realmente no es cada institución educativa, o sea, no se escribe. Entonces, dirigiéndole, dándole las indicaciones, en la competencia no puede. Durante la competencia, cuando ellos están compitiendo, no se puede. Pero sí, antes de la competencia o en un intermedio, sí se puede hacer ese tipo de asesoría. Claro, teniendo en cuenta que usted tiene sus alumnos y que están en diferentes instituciones educativas, también está en el colegio Cambris. ¿Con ellos se iba a participar directamente o tampoco? No, ellos se han colocado a otro profesor para que haga las veces de entrenador y otro delegado, que son requisitos para conformar lo que es la delegación. Y, bueno, los demás, bueno, existen, como decir, en Cajamarca bastantes niños y niñas que se han preparado conmigo y algunos con poco tiempo y otros con más tiempo. Y esta vez, o sea, se prevé un torneo más competitivo. La competencia está programada para el sábado. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Conoce si juegan todos contra todos? ¿Hay clasificación, eliminación simple? Bueno, no conozco los detalles del sistema, pero lo que sé es que según bases se dice sistema suizo o sistema de todos contra todos. Entonces, que en una primera etapa de UGEL, yo pienso que para sacar lo mejor de Cajamarca, si se tiene en cuenta que va a haber la sede de Cajamarca como del macro original, creo que aquí deben hacerlo todos contra todos para sacar lo mejor. Porque en un sistema suizo también sale un poquito, como decir, algo parecido, pero no es, o sea, muy, se puede decir, convincente. ¿Y cuántas fechas debe ser el campeonato? Para mí, según bases, debe haber, por lo menos como hacen en Chiclay o en otra parte del país, por lo menos tres días. Porque no se debe jugar, como decir, en un solo día todas las fechas. Y eso, igual que cualquier otro deporte, hay un desgaste de energía, un cansancio que no le permite desplegar el máximo de sus fuerzas a los muchachos. Pareciera que acá en la UGEL Cajamarca están tomando esa forma de campeonato, hacerlo solamente un día, porque en la programación que envían se está indicando que es solamente el día sábado en el Colegio San Ramón. Ojalá, bueno, en este caso la organización que es la UGEL a través del coordinador, que es el señor profesor Ronald Zamora, Ronald Castilla Zamora, pueda tomar esos detectivos correctivos para que cada vez se haga de la mejor manera y tengamos también una mejor calidad de participantes. ¿Considera que este año, a nivel escolar, el nivel va a ser mejor? Yo creo que sí, porque he visto niños y niñas, incluso algunos traslados de otros departamentos, por ejemplo de Chiclayo, aquí viene el campeón del último torneo de Lambayeque, y lo mismo una niña que ha participado en el torneo nacional de la federación, y ahí ha logrado clasificar a un torneo sudamericano, y entonces eso le da mayor competitividad. Y aquí también hay niños que sí tienen el nivel que pueden jugar de igual a igual, o quizás superarlos. El arbitraje también juega un rol importante. ¿Para estos juegos habrá árbitros capacitados? Realmente no lo sé, porque no he tenido contacto con el señor, con el profesor Ronald Castañeda. Y bueno, la información debe venir de allí, para que, bueno, le sugiero que remita esa inquietud al coordinador, y luego, bueno, ver que se haga de la mejor manera, porque el año pasado, en la etapa regional, sí hubo ciertas, o sea, falencias en el arbitraje. Y bueno, entonces, esperamos que se haga bien desde el inicio, y se termine de la mejor manera en una etapa macro regional, que va a ser en Cajamarca. ¿Tenemos en Cajamarca árbitros para ajedrez? Bueno, por lo que tengo más o menos información, el año pasado yo fui al curso de la federación, y tuve la norma de árbitro nacional. Entonces, pero también la otra parte que impide, posiblemente aquí, arbitral, es de que el hecho de que soy parte de una delegación que tengo el cargo de entrenador. Pero todo eso se puede salvar, como se ha venido haciendo antes, con un sistema de delegados, o entrenadores que sean veedores, más no opinadores dentro de la competencia. Entonces, ellos ven el desenvolvimiento del árbitro, y realmente esa es una de las formas de poder llevarlo a cabo. Pero, como le digo, conmigo no han conversado, así que esta vez no voy a estar en esa parte arbitral, no bien voy a estar en la parte de como entrenador. Y eso para que también la organización se sienta tranquila, y los demás, gente que tienen siempre, a veces siempre hay comentarios de suspicacia, y eso, bueno, se evite. Entonces, creo que sería bueno aquí en Cajamarca hacer un curso de arbitraje, y tener más hábitros. En este caso, como mi persona, es el único hábitro nacional en la región Cajamarca. Con sus alumnos que van a participar en los subescolares que Santa Teresita está apuntando hasta dónde llegar en estos Juegos. Bueno, ellos van a hacer su mejor esfuerzo para llegar a una etapa regional, y primeramente luego acceder a una etapa macro-regional. Pero también hay que ver que también existen, tanto en Cajamarca como en otras provincias, también se está desarrollando el ajedrez, por ejemplo, en la ciudad de Cuterbo, en Cajamamba, Jaín, y esto va a ir elevando el nivel también competitivo, y también un poquito más de esfuerzo a todas las instituciones de la región Cajamarca. Gracias, profesor Víctor Blanco. Muchas gracias.